Dígame ¿En qué frecuencia emite esa radio? Yo le digo Como responsable técnica del departamento de marketing Pero mire, yo tengo una hija que vive en París Correcto, sí, Lérida, Lérida Siempre Lérida ¿Eh? Siempre Lérida Pero no, pero ella, Lérida, ¿cómo la buscan? O por internet ¿Cuántos metros está? ¿Metros de Lérida en París? Pues está, imagínate, 2.000 kilómetros No, pero si no es eso Es la frecuencia de emisión de la COPE De Lérida De esa emisora de Lérida ¿Usted por dónde escucha la radio? Yo la oigo en Madrid tranquilamente ¿Pero por dónde escucha la radio? 98 me parece que son ¿Usted escucha la radio por la radio? Claro Vale, perfecto Entonces Pero, es que yo no lo entiendo Usted me dice si es que si es corta o larga Es una pregunta tan difícil ¿En qué frecuencia? Perdón, igual es que no nos entendemos Usted me pregunta si es la corta o la larga La que sea, la que se pueda oír en París Lérida, Lérida, se oye ¿Pero qué en frecuencia? Uf, pues vamos a ver Esto depende de dónde quiera oírlo Ay, Dios mío Bueno, usted dígame y yo tomo nota Ya En tal frecuencia, en onda media, onda larga, onda corta Ah, pues se ha empezado por ahí, hombre Pero, hombre 1.200 1.200 2.200 24 24 24 Kilo ciclos Kilohercios, bueno, sí Kilo ciclos Eso es por onda media Media, bien Y en onda corta, no En onda corta, corto, estamos en Lérida cortos Pero, si ustedes no se sintonizan por la, por eso Pues ya tendremos oyentes en Lérida Y luego, si quiere ya, sintonizar por internet No, bueno, internet Es Lérida Sí, Lérida, por favor, Lérida Tiene que ser Lérida Lérida No, no, muchas gracias Muchas gracias porque no tienen internet ¿Quién? En Lérida Sí, ahí, se le estoy diciendo No, no, mi familia Ya, yo es que lo que mejor es Lérida Porque no tenemos oyentes en Lérida Bien, bien, bien Y yo tengo un oyente que me oye desde París de Lérida Bueno Y por lo menos son oyentes de Lérida, pero oriundos Bueno Podemos hacer una prueba Una prueba Llame usted a su hija Sí Que dice la frecuencia Sí Y yo llamo dentro de cinco minutos Para ver si la coge Bueno, gracias, adiós Gracias Beso